Sol Rackman, ¿cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias por tenernos acá, por la oportunidad. Gracias. Qué lindo. Un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, contanos sobre esta canción, un EP, ¿verdad? Sí, bueno, ahora el viernes que viene voy a estar sacando mi primer EP con seis temas. Nada, la verdad estoy muy contenta. Ahora vamos a cantar la segunda, que se llama Algo para decir. Pero nada, el viernes sale, la van a poder escuchar en todas las plataformas. Y después del 26 armamos un show y vamos a estar haciendo la presentación oficial. También otros temas que ya salieron. ¿Dónde va a ser el show? En la sala de teatro del Ducón, en Durazno y Convención. Y bueno, también vamos a estar tocando otros temas que ya salieron, algunas que van a salir después. Sol, sos súper jovencita. ¿Cuántos tenés? Tengo 21 años. ¿Cuándo comenzaste con el mundo de la música? Bueno, a los 7 arranqué a hacer clases de guitarra. No sé cómo fue que le pedí a mi madre y a mi padre que quería hacer clases. Y ahí seguí así una vez por semana hasta los 16, 17. También hice clases de canto mucho tiempo. Pero no sé, fue como siempre algo que a mi memoria desde siempre. ¿Y la composición? Y la composición ya fue más de grande, sí a los 15 capaz empecé a escribir como de hobby, de pasatiempo. Pero ya más o menos hace dos años que escribí una que dije, pa, esto está bueno, esto me gusta. Y me dieron las ganas como de producirlo, de sacarlo al mundo. Y bueno, ahí empecé como a ponerle un poco más de pienso. Claro, de pienso y no quedarme en lo primero, también trabajarlo un poco más. Y bueno, y toda la magia de producirlo. Y una se imagina en la cabeza capaz lo que puede sonar, pero es muy diferente de lo que producís y lo que suena allá el proyecto en sí, que lo que podés imaginar en tu cuarto. Entonces todo eso, ese proceso también es maravilloso. Es maravilloso. Sol, repetimos entonces, ¿dónde van a estar lanzando el día y el lugar? Bien, el 26 de mayo, no, a ver, el EP se lanza el 19, este viernes, ya lo tienen en todas las plataformas. Y el 26 es la presentación, es el show en vivo en Sala Ducón. Y son nomás a las 9 vamos a empezar. ¿Y ahora qué nos vas a cantar? Y ahora voy a cantar algo para decir, que es la segunda canción del EP, que ya el viernes la van a poder escuchar en Spotify y en cualquier plataforma, así que divina. Bueno, nos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No quiero seguir viviendo esperando, caminar sin pensar hasta cuándo. Voy a intentar parar el tiempo, me escapé de todas las normas, te pensé de tantas formas. No nos quedemos durmiendo, aunque digan que el amor está sobre todo, aunque nos entrese en la razón y nos quede corto. Aunque seamos voces tan simples en tiempo, el hijo no estará atada a las demandas del resto. Aunque digan que el amor está sobre todo, aunque nos entrese en la razón y nos quede corto. Aunque seamos voces tan simples en tiempo, el hijo no estará atada a las demandas del resto. Quiero descubrirme y mirarte, cruzar tantos puentes cambiantes, todo lo que asumo puede caer. Caer, 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 caer.